hola qué tal amigos y amigas de tarot de toal traigo esta tirada semanal para nuestros amigos de escorpión del 9 al 15 de noviembre de 2020 con los tarot sabiduría de bruja el 8 en las hadas y acabamos de comprar dos tarot nuevos como son este de talif o las cartas de la fortuna y la versión extendida de la normal a todo el color así que vamos a comenzar sacando tres cartitas del tarot de sabiduría de bruja lo vamos a ir interpretando y al final vamos a sacar una conclusión y también la vamos a acompañar con una cartita del tarot 8c vamos a comenzar bien te sale la carta del paje de varas esta carta que está muy amarilla nos habla que representa un joven energético vivaz e intrépido que posee una actitud positiva esta carta habla de aventuras de ser ambicioso de superar miedos y empezar nuevos proyectos usando tus habilidades y coraje la respuesta que buscas es sí bien la siguiente carta que te sale es la del 9 de varas nos habla de temeroso cauteloso a la defensiva de seguridad transitoria de fuerza interior la siguiente carta que te sale es la del caballero de espadas que está luchando contra todos te habla de conflictos de destrucción de persona dominante de pérdidas de algo inesperado que viene a tu vida en conclusión estas tres cartitas que pues básicamente son dos negativas y una positiva dice que en estos días los astros te aportarán muchísima claridad mental escorpio esto te permitirá reflexionar sobre algunos problemas que te aquejan y darte cuenta de que su origen eres tú misma te sale el 9 de varas también verás que necesitas escuchar más a la gente de tu alrededor fallas un poco en el tema de comunicación incluso en el ámbito familiar donde todo el mundo cree que eres una desapegada o desapegado aunque no es así en absoluto escorpio solo que te cuesta un poquito comunicar te intenta resolverlo porque te perjudica en el terreno sentimental en estos días te cruzarás con a alguien porque te sentirás fuertemente atraída o atraído no podrás resistirte a esta increíble atracción pero a la vez también experimentarás ciertas dudas acerca de sus intenciones sigue los dictados de tu intuición y de tu corazón él no busca una relación seria y aunque podrías vivir una breve pero intensa historia de amor a sabiendas de lo que hay te dejará heridas así que aguas evita enrollarte porque quien va a sufrir vas a ser tú la persona que verdaderamente te hará feliz todavía está por llegar así que aguanta un rato escorpio el tarot 800 sale la carta de la totalidad de hecho sale muy naranja igual que esta carta nos habla de que simboliza tres mujeres trapecistas en un vacío absoluto muestra el momento exacto en el que la trapecista central deja de estar sujeta por los pies y se lanza para ser recogida por otra compañera en una lectura de tarot simboliza el salto al vacío el momento en el que nos desprendemos de lo que somos para alcanzar lo que queremos ser sin saber si vamos a ser capaces de hacerlo o no esta carta de valor en un número de trapecio nadie puede darse el lujo de perder la concentración en beneficio propio y en el de los demás el mensaje de la totalidad en una lectura es que debemos de tener valor y a la vez estar centrados en lo que hacemos no perder el rumbo la atención debe ser total sin importar las circunstancias que nos rodean este es el valor que representa esta carta en una sesión de cartomancia del tarot 8c bien vamos a sacar tres cartitas del tarot del oráculo de lenormand 1 2 3 y vamos a sacar seis cartitas del tarot de alif vamos a quitar algunas de aquí y vamos a sacar seis bien el mensaje del oráculo de lenormand para ti esta semana escorpio nos habla de sacrificios que vas a tener que hacer quizás en horario de trabajo extendido quizás vas a tener que dar un poquito más de ti te sale la montaña nos habla de obstáculos en tu vida que vas a tener que tener pues las ganas los conocimientos y el poder para poder superar la carta del oso polar nos dice que a pesar de esas dificultades hay gente que te quiere que te protege que no te va a desamparar bajo ninguna circunstancia bien vamos a ver el mensaje del tele para ti te sale la carta de los fuegos artificiales y te dice que vas a recibir noticias excitantes esta semana también te sale la carta pues del premio y te dice que vas a tener un periodo de frustración y que hay lecciones para aprender para alcanzar a recibir este premio que está aquí te sale una mujer morena te dice que vas a tener una cita o una relación con una mujer morena de complexión o de cabello negro bien te sale la carta de la copa dice que debes aceptar y validar las críticas siempre y cuando sean constructivas te sale la carta de la de la bandera y te dice que debes de permanecer leal a ti y en tus estándares y no debes de permitir dejarte debes de defender tu posición la siguiente carta que te sale es la carta de la daga y te habla de de penas de temores de resentimientos de situaciones tensas trata de comunicar esta semana de negociar de evadir a personas peligrosas de evadir situaciones críticas de pues no provocar a gente para que no pase a peor bien vamos a sacar las iniciales de la persona que está pensando en ti y también vamos a sacar la carta del mensaje de las hadas bien te sale el h el s a ese perdón y la bueno podría ser algunos nombres como hugo sandra rodrigo ángela ricardo sonia amanda en fin alguien que tenga esas iniciales bien vamos a sacar el mensaje de las hadas que tiene para ti o sea cada uno de arriba y otro de abajo bien te salieron mis cartas favoritas de este tarot de las hadas que es la pareja y te dice el amor es la única fortuna que crece al gastarla así que gasta mucho amor esta semana la siguiente carta que te sale es la de un nada enferma o convalesciente cuidada por dos dos este pajaritos aquí negros y te dice el hecho de que un gato negro augure desastre depende de que seas una persona o un ratón no tengas miedo si estás en este en confinamiento o si estás enferma o enfermo o si estás este pasando una época de descanso no tengas miedo es muy importante en esta época en la que estamos pues en gama hay que estar tranquilos hay que pensar en la superación hay que pues hacernos un coco wash y saber que vamos a seguir adelante que hay gente que piense en nosotros que hay gente que nos cuida que hay gente que pues nos nos valora y pues no hay que dejarnos caer bajo ninguna circunstancia bien es todo por mi parte no olviden suscribirse a mi canal darle a la campanita si te gustó esta lectura y pues dame un like gracias y hasta la próxima